En la lucha os sentís cansados, encontráis que todo es pesado, pues de ser el cielo muy nublado no serás nunca. Apartad del miedo inconstante, mantenéis las veces vigilantes, con Jesús seréis triunfantes, no seréis nunca. ¡Oh, soldados sin temor, vamos a luchar con Jesús por la pinta yernos del dispán! ¡La espalda, el puñal, el pendor alzar! ¡Adelante, al lado, y todo, 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 y todo. ¡Oh, soldados sin temor, y todo, 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 y todo. ¡Oh, soldados sin temor, y todo, 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 y todo. ¡Oh, soldados sin temor, y todo, 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 y todo. ¡Oh, soldados sin temor, y todo, 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 y todo ¡Gloria, Señor! ¡Adelante a la victoria! ¡Amén, gloria, Dios!